La decisión de algunos maestros de no recibir la vacuna de Sinopharm mereció una reacción inmediata del gerente de salud Alberto Espelucín, quien dijo de que al igual que las otras vacunas, ésta genera un gran porcentaje de protección, prueba de ello es la inoculación que recibieron los médicos, enfermeras y otros profesionales que enfrentan la primera línea de la lucha contra el coronavirus. A ver, vamos a ver, lo principal es vacunar a la población, nosotros nos ingresa la vacuna Pfizer y nos ingresa la vacuna Sinopharm, nosotros como profesionales de la salud hemos recibido Sinopharm, las personas de las comunidades nativas están recibiendo Sinopharm, la población de bomberos ha recibido Sinopharm, o sea, no es cuestión de que yo quiero esta o yo quiero la otra, lo principal es vacunarse, eso en ningún momento hemos dicho a los profesores que van a recibir Pfizer. Ellos señalan que hay un compromiso, ¿no? No hay ningún compromiso nuestro en ese sentido, nosotros no nos hemos comprometido y como le vuelvo a decir, nosotros al igual que la población de profesionales de salud de todo, tanto privada como pública, hemos recibido Sinopharm, ¿ya? Y la población nativa está recibiendo Sinopharm, y los bomberos están recibiendo, el personal de limpieza va a recibir Sinopharm, yo no creo que están recibiendo la vacuna, los estamos priorizando, ese es nuestro compromiso, priorizar a toda la población que está más expuesta, y hemos comenzado así. El gerente de salud explicó la importancia de estas vacunas de Sinopharm o Pfizer, que finalmente deben generar la protección y evitar que las personas ingresen a cuidados intensivos o pierdan la vida. ¿Qué hacen? Disminuir la posibilidad de contagio, ¿no? Pfizer 90%, Sinopharm 80%, esa es la primera parte. Segundo, posibilidad de estar hospitalizado, 80% en ambas más o menos, posibilidad de morirse arriba del 90%, o sea, la diferencia es poco significativa, son las dos vacunas que nos van a salvar la vida, entonces no estamos mintiendo a la población, no estamos mintiendo a los profesores, estamos siendo bien claros, y están poniendo la misma vacuna que nos hemos puesto a los profesionales de la salud. Yo he recibido Sinopharm. ¿En qué punto participaría o es la clara de la desinformación? Entonces, ¿por qué habría tanta desinformación? A ver, yo no sé quién ha hecho la desinformación, en ningún momento cuando he conversado con ustedes les he dicho que los profesores van a recibir una vacuna diferente, van a recibir Sinopharm igual que nosotros. El profesor puede esperar, si tiene 30 años, a que lo vacune con 30 años, yo no lo voy a obligar a vacunar, la vacunación no es obligatoria. Con relación al proceso de vacunas en comunidades nativas de la región en que ya se inició, Esperuzín dijo de que existen algunas dificultades por los grupos religiosos que no permiten este proceso. El domingo hemos estado en, ¿cómo se llama?, en Kirigeti, hemos estado con el alcalde, con los jefes de las poblaciones nativas, ya se comenzó la vacunación. Sabemos que va a ser una vacunación bastante compleja porque la población tiene sus miedos y tengan en cuenta que normalmente es una población en que para población infantil vacunamos el 75-80%, no llegamos a las coberturas que llegamos en Cusco, pero igual nos vamos a ofrecer una vacunación y para ello. Por ese motivo es que nos hemos trasladado para demostrar que como autoridad respaldamos la vacunación y estamos dispuestos a apoyar en todo sentido una zona tan alejada como esa. ¿El día de hoy se ha ofrecido la vacunación a los profesores de Jaya Ciudad, los doctores? No, no le puedo decir cuántos no van a aceptar, le digo que normalmente hay siempre problemas en esta zona para que se vacunen. Más que sexas religiosas, ahí tiene dos grupos, tengo evangélicos y tengo católicos, los católicos aceptan un poco mejor la vacuna y el grupo evangélico está aceptando un poco menos. Esperemos que progresivamente eso se vaya a solucionar.